Vídeo rápido con 3 noticias, empezamos con 2 de la pulga de Leo Messi. La travesía de San Paolo y con la selección argentina no fue la mejor. El ex entrenador del Sevilla logró clasificar al combinado nacional para la última fecha de las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 para quedar fuera en los octavos de finales contra Francia. Luego dejó su cargo. En entrevista con el equipo ADN de Chile, el entrenador dijo La selección llega con mucha confianza y jugando bien. Después está el estado de los jugadores que les toca un Mundial en el medio de una temporada. Pero pocos equipos llegan en el estado en que llega Argentina. Se le cuestionó sobre cómo fue entrenar al astro argentino Leo Messi y este comentó Dirigir a Messi es dirigir a un genio, es una persona que está por encima de todo. Él sabe hasta cuándo va a perder y cuándo va a ganar. Con dos miradas te da un parámetro de lo que está pasando. Es un líder silencioso, pero que entiende lo que va a pasar. Él sabe cuándo el equipo que se preparó no tiene ninguna posibilidad de ganar. Él sabe más allá de sus capacidades técnicas y sus capacidades de lectura de juego. Por eso es un genio. Por tanto, esto es lo que dice San Paolo y que conoce muy bien a Leo Messi. Vamos a seguir hablando de la pulga y los mundiales. Y vamos a ver un dato que se preguntan muchos aficionados al fútbol y seguidores de Messi en estas fechas. A falta de dos meses para el Mundial de Qatar 2022, la expectativa va creciendo día a día para los argentinos. En ese contexto, los hinchas quieren saber cuál es el registro histórico de Messi en las Copas del Mundo. A tener en cuenta, Lionel Messi tiene 6 goles en 19 partidos mundialistas, promedio de gol 0,32. Se ubica al vigésimo octavo en la tabla histórica, a 10 goles de Klaus, el máximo histórico. Cristiano Ronaldo, por su parte, tiene 7 goles y 17 partidos mundialistas, promedio de gol 0,41. Un récord complicado para el rosarino que hasta ahora está muy lejos de los 16 del alemán Miroslav Klaus. En la lista sigue Ronaldo Nazario, 15, Jermüller, 14, Josef von Dain, 13 y Pelé, 12. En tanto, actualmente Messi se encuentra a 4 goles de Gabriel Batistuta, quien con 10 tantos es el máximo goleador argentino en la historia de los mundiales. No obstante, el Bati lo hizo en 12 partidos. Qatar 2022 será el quinto mundial que disputará Lionel Messi. Hasta el momento, el astro argentino jugó un total de 19 partidos en Copas del Mundo, de los cuales 3 fueron en Alemania 2006, 5 en Sudáfrica 2010, 7 en Brasil 2014 y 4 en Rusia 2018. Si la pulga disputa la fase de grupos completa de Qatar 2022, superará el récord de Diego Armando Maradona, que es hasta la actualidad el argentino con más juegos para la Luis Celeste en Copas del Mundo, con un total de 21 presencias. La pulga jugó 19 partidos, de los cuales 17 fueron como titular, y en 10 de ellos usó la cinta de capitán. Por tanto, esta es la estadística. Vamos a hablar ahora de un compañero de la pulga en el PSG, recién fichado por el club parisino. Hablamos del español Fabián Ruiz. Fabián Ruiz, actual mediocampista del Paris Saint-Germain, analizó lo que fue su salida de Nápoles para llegar al Parque de los Príncipes y también dejó en claro que Cristóbal Galtier fue clave para aceptar la propuesta. Era imposible decirle que no a un club como el Paris Saint-Germain por el proyecto. El club y su historia. Me quedaba un año de contrato en Nápoles y tanto el equipo como yo estábamos interesados en una salida, expresó el español frente a el país. Y agregó, luego de hablar con Luis Campos, quien me explicó la idea, tuve conversaciones con Galtier, que fueron muy buenas. Me transmitieron mucha confianza y las ganas de que estuviera con ellos. Me hizo confirmar la decisión. Le gusta lo que vengo haciendo estos últimos años. Correr, estar arriba y también abajo. Me piden eso, que pueda llegar al área y después ayude al equipo en materia defensiva, afirmó Ruiz, titular por primera vez el pasado domingo. En cuanto a sus compañeros, el mediocampista de 26 años destacó que es un privilegio jugar con los mejores futbolistas juntos. Además destacó que Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar lo recibieron muy bien y son chicos normales. Me da la libertad de poder subir y también llegar al área. Desde mi lugar, siempre voy a intentar ayudar al máximo posible para que el equipo pueda crecer y después ellos estén cómodos en el campo de juego, sentenció el volante.